Cosechando Amigos Con Carlos Pelaez Charri querido, ¿cómo vas? Bueno, una novedad de esta obra, Daniel, es que Andrés Betingo Sanguinetti marchó rumbo a Andorra donde presuntamente está declarando ya a esta hora ante la justicia Es así, es verdad Recordemos que se la investiga por haber sido partícipe fundamental, según la justicia de Andorra el esquema de pagos de sobornos de la empresa de Odebrecht Vamos a tener novedades seguramente en los próximos días a propósito de este caso Bueno, con respecto al tema de hoy yo te decía al principio que lo hemos titulado los misterios del ministerio y me refiero concretamente al ministerio del interior porque uno no cesa de sorprenderse cuando se obtiene información a propósito de cuál es la situación de este ministerio y en lo que tiene que ver con la seguridad recordemos que el ministerio del interior tiene un papel protagónico en la vida ciudadana en general pero en este momento en particular dada la situación que atravesamos con respecto al tema de la inseguridad y que es una cuestión ya primordial para los uruguayos tiene un papel mucho más importante ¿no? El ministerio del interior tiene el presupuesto más alto de toda su historia en realidad su presupuesto alcanza al 1.6% del Producto Bruto Interno y recibió unos 50 millones de dólares extras para el 2016 y el 2017 es decir un total de 50 millones de dólares que se divide entre esos dos años ¿no? para sí 2017 2018 debo decir 2017 2018 cuenta con 31.000 funcionarios que es una cifra que creció en aproximadamente 4.000 en 4.000 funcionarios en los últimos 10 años ¿no? una cifra importante digamos hagamos la relación cantidad de policías y cantidad de habitantes alguna vez te dijimos que Uruguay según estudios realizados desde la corporación andina Uruguay es el país que más habitantes per cápita tiene de gente vinculada a la seguridad ¿no? tiene más que Estados Unidos más que México y más que Brasil que son países que viven sus propias tragedias pero es aquí la primera sorpresa un funcionario policial es decir una persona que ingresa a la policía debería recibir un entrenamiento de 6 meses entrenamiento máximo de una escuela de policía ¿no? pero en realidad en los últimos tiempos eso no se ha cumplido hay muchos funcionarios que han ingresado hace poco tiempo que han recibido un entrenamiento de apenas 3 meses pero aquí más sorpresas hay un número impreciso de funcionarios que apenas recibió un entrenamiento de 25 días y entonces eso presenta otro problema parece que nadie se había percatado de esta historia ¿no? entonces algunos funcionarios después de estar un año o dos en la policía incluso alguno con algún grado se les obligó a recursar en condiciones de desigualdad porque cuando entran la policía no cobran nada pero lo que pasa es que esto que están recusando sí tienen un salario entonces allí se generan otro tipo de problemas ¿no? en realidad el tema de la educación es un tema primordial porque ya 6 meses es muy corto tiempo para que un policía adquiera la formación necesaria para ejercer bien su tarea ¿no? pero si ya estamos hablando de 25 días estamos superados el agua nos tapó ¿no? en el horno claro el otro tema esto creo que hablamos alguna vez hace un par de años con un incidente que ocurrió en Maldonado cuando una patrulla de policías digamos un grupo de policías se tiroteó en plena calle persiguiendo a un delincuente ¿no? los policías fueron progresados por uso incorrecto de las armas y allí en la indagatoria se descubrió una cosa que sorprendió a muchos era que los policías tenían dos problemas primero la mayoría de ellos nunca había pasado por un polígono de tiro y el siguiente problema es que no tenían idea del manejo del arma que tenían estoy hablando de las pistolas nuevas que usa la policía las Glock esas negritas que tiene ahora toda la policía como armamento de 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 solución ¿no? pues bien hoy estuve preguntando y me dijeron que efectivamente es muy raro que un policía pase por el polígono es más para que te sorprendas la mayoría de policías no pasan han pasado una vez en ocho años por el polígono es decir estamos hablando de personas que manejan armas que deben usarlas para defender a otras personas bien este es un gran problema porque las personas con las que hablé bueno desconocían si efectivamente eso del desconocimiento de cómo se manejaba esa arma este podría podía ser o no una cosa frecuente y yo les recordé un video que se difundió hace un tiempo de una policía intentando desarmar una Glock ¿te acordás? este que se hizo viral estaba en la puerta de su casa intentando desarmar la golpeaba y no podía desarmarla bueno eso es un problema ¿no? es un problema grave lo que nos demuestra este alguna dificultad ya no solamente en la instrucción de los policías sino en el manejo de sus armas luego está el problema de las comunicaciones en general la policía los funcionarios policiales reconocen que se ha mejorado muchísimo técnicamente en la calidad de las comunicaciones ¿no? hay una estructura técnica muy diferente a la que la policía tuvo en algún momento pero ocurre que la mayoría de los policías no tienen idea de la actividad delictiva que puede ocurrir fuera de su zona o sea los policías están focalizados en una zona determinada y no saben lo que está pasando en el entorno y entonces podría ocurrir por ejemplo que no sé te pongo un caso arbitrario hay una balacera en una zona pero los policías que están en la otra zona no se enteran que se está ocurriendo salvo que estén prendidas la radio digamos que estén escuchando o la radio policial o alguna radio de AM o de FM es bastante raro entonces hay algunos policías que han sugerido tener otras formas de comunicación porque hay que entender que los policías en realidad están de servicio siempre aún en sus horas de descanso tienen la obligación de intervenir en una actividad delictiva el problema es como se enteran porque en la estructura actual de la policía lo que ha hecho por ejemplo el pado es determinar lo que en la gerada policial se llama las zonas calientes entonces la policía está focalizada en esas zonas calientes pero a su vez hay otras cosas que están ocurriendo en el entorno que pueden ser tan o más graves en otras circunstancias con lo que también la jerga policial llamaban patrullaje inteligente es decir bueno ahí se basaba mucho en la propia experiencia de los policías es decir bueno los policías sabían que había zonas que estaban complejas donde tenían que prestarle prestar atención pero siempre había patrullas en los entornos ahora los policías no tienen esa posibilidad y a veces el estar a una distancia el tener un patrullero a una distancia de 15, 18 cuadras hace la diferencia entre la vida y la muerte no es para una cosa sí, sí, sí algunos sugerían por ejemplo contar con aplicaciones cifradas para que no sean no estén al alcance de todo el mundo y que puedan darle toda la información que necesitan los policías de lo que está ocurriendo en la ciudad ¿entendés? en la ciudad donde ellos están que no es un tema menor y que no sería una cosa muy difícil de lograr otro aspecto que preocupa y que no es menor que es la corrupción en la interna policial ¿no? yo te contaba ayer algunas cosas que han ocurrido con respecto a la unidad Casavalle ¿no? y vecinos que sostienen que hay que bueno que ellos tienen la impresión de que hay cierta complicidad entre la policía y los narcos de esa zona las fuentes con las que yo consulté a las que nos cayó esta mañana todos dijeron haber oído algo este incluso con respecto al Kiki este una fuente me hizo oír un audio que señalaba otro policía enojado que mencionaba la posibilidad de que hubiera policías protegiéndolo son cosas difíciles de probar son cosas muy difíciles de probar aunque resulta resulta altamente sospechoso que en el caso de Casavalle por ejemplo ocurriera una cosa tan espantosa como que más de 100 personas hubieran sido desalojadas de sus casas y la policía no interveniera en eso es decir la inaseccional en frente a un lugar donde la 17 en frente a donde ocurrían esos hechos y hubo una intervención la que vimos todos por televisión un importante operativo que duró un día entero con centenares de policías bueno se detuvo gente allí toda la historia y cuando se fueron los narcos volvieron otra vez a hacer lo mismo entonces hay una notoria ausencia del Estado o hay otra cosa que es lo que realmente preocupa las fuentes policiales con las que hablé reconocen que efectivamente hay muchas versiones sobre temas de corrupción sostienen que una de las preocupaciones del Ministro del Interior ha sido parar el tema de la corrupción hay muchos policías que han sido sumariados y destituidos pero en realidad hay un problema con la unidad de asuntos internos que en líneas generales los policías la consideran como de funcionamiento muy satisfactorio muy diferente a otras épocas donde en realidad antes lo que había era como tomar cuenta de lo que pasaba pero no pasaba nada ahora hay un grupo de gente trabajando allí con mucha dedicación que hace lo que puede con los recursos que tiene pero que señalan y que es interesante esto muchas veces son sometidos a asuntos internos oficiales de la policía y entonces los interroga un abogado policial que es cabo ¿entendés? entonces hay un problema de jerarquía que se da en la práctica entonces la solución que se plantea esto es que en realidad la unidad de asuntos internos debería ser algo como fuera del ministerio que tuviera digamos otra jerarquía y otra representación para controlar efectivamente el ministerio porque a ver es bien sabido por ejemplo que hay muchos policías que se niegan a usar cámaras en sus procedimientos a tener la cámara personal ¿no? sí, sí hay un número importante sí, más de mil más de mil claro que se niegan a eso y eso convengamos entiendo que estoy especulando pero digo los que ya han dicho que no son unos pero seguramente hay muchos que dijeron que sí y piensan que no sí uno puede pensar eso sí uno puede pensar se puede pensar muchas cosas porque en realidad ocurre hay un problema de pérdida de confianza de los ciudadanos en la policía por dos razones mucha gente no va a denunciar delitos menores digo el ministro vive pidiendo que todo el mundo denuncie todo ¿no? la gente no va a denunciar porque pierde más tiempo que el que podría ganar recuperando digamos lo robado porque en realidad todo el mundo va por perdido lo que se roba es una pérdida enorme de tiempo y la respuesta es escasa yo he visto algunos procedimientos donde se denuncia una intromisión nocturna en un negocio por ejemplo y se gasta más tiempo en tomar los datos personales de la persona que se la denuncia que salía a perseguir los chorros y allí hay allí hay un problema ¿no? pero el otro asunto es que en casos mucho más complejos donde las circunstancias más difícil por ejemplo en el caso de drogas u otras actividades criminales de ese tipo la gente tiene miedo a denunciar y en realidad no confía en la policía porque no tiene claro no tiene claro y esto lo debe saber el ministro tiene que saberlo si no lo sabe tiene que saberlo mucha gente sospecha de que hay un grado de connivencia entre algunos policías sin arcos no voy a generalizar no voy a decir todo a los policías porque es un disparate pero hoy me decían funcionarios bueno claro si vos ves siempre que hay un patrullero frente a la boca de venta de pasta base y lo ve todo el mundo y no pasa nada obviamente tenés que sospechar ¿no? pero me agregaban algo bien interesante ¿no? me agregaban algo bien interesante fíjate vos el policía uruguayo es sometido a veces a condiciones de vida difíciles algunas infrahumanas ¿no? ¿no sabías que a los policías no se les entrega un pilot por ejemplo para invierno? si lamentablemente tengo esos datos me los han dado no, no, no me lo confirmaron hoy no se les entregó o sea con esos uniformes de telitas chinas de donde el agua te empapa y te empapa mal a veces los funcionarios tienen que permanecer de guardia de un servicio como los agarra al día sí, sí terrible con la tormenta de agua y viento o con el sol más espantoso ¿qué es lo que ocurre? mira me lo contaron así ¿no? a veces el policía está de guardia en un lugar y tiene que estar muchas horas ¿no? no puede mover ese lugar los narcos se acercan primero con un vaso de agua después se acercan con alguna bebida gaseosa después a la bebida gaseosa se le pone alguna otra cosita después tienen comida y un día se percatan de que el policía los recibe bien y entonces se empiezan a preocupar y dicen ah, tengo problemas no puedo pagar la luz bueno, tomate te presto unos mangos así es furrido en México eso lo llaman entregar la policía al narco y ese es un proceso que se está verificando en Uruguay lamentablemente se está verificando y eso tiene que ver con la condición de vida del policía y con los sueldos que si bien han sido muy mejorados esto hay que destacarlo han sido muy han mejorado muchísimo los sueldos de la policía aún son insuficientes entonces nosotros estamos pidiéndole a seres humanos con uniforme pero son seres humanos con uniforme que arriesguen su vida para defender la nuestra todos los días pero a su vez a ellos los sometemos a condiciones infames es decir con sueldos que son insuficientes muchas veces viviendo muchas veces viviendo en los mismos barrios marginales donde se esconde los delincuentes que deben perseguir donde dejan a sus familias de día a manos de esos tipos con todas estas complejidades es decir no tenés entrenamiento adecuado no tenés no practicas tiro esto a mí me resultó te diría es dramático pero vos lo ves en toda la serie de policías los policías van ellos mismos al polígono a practicar tiro todos los días porque es proteger su vida ¿está claro? ya no hablemos de otra cosa es proteger su vida acá los policías algunos lo toman como cuestión personal y van otros no pero van por ejemplo que pueden pagar las balas porque si las usan eso tienen que pagar a ellos y en realidad por cada bala que usen este es otro dato también en una época se las cobraba ¿te acordás? sí ahora tienen que hacer un informe por cada bala que usen hay que hacer un informe si se disparó solo si se disparó un incidente si fue en una práctica lo que sea hay que hacer un informe a eso agregale otro aspecto que no es menor que es la cantidad enorme de policías que están destinados a cuidar la vida de víctimas de de violencia de género que es enorme es enorme hoy me hablaban de miles de personas y entonces esos policías están fuera de servicio digamos o sea pueden atender lo que ocurra allí en la vuelta donde están es una cantidad muy importante que además no está resolviendo el problema porque hay hay una diferencia muy importante entre lo que se dice entre lo que se establece y entre lo que se hace hay una diferencia muy importante una de las cosas positivas que destacan destacan muchos funcionarios policiales algunos en respuesta a algo que decía ayer la vocera de uno de los sindicatos es decir por primera vez en la historia el ministro del interior le entregó en mano a cada policía la ley de procedimiento policial a los policías tienen la ley en su mano para saber cómo pueden actuar y te guste o no te guste allí están las normas que establecen cómo se debe mover un policía y están por ley o sea hay hay protocolos hay el argumento que se daba ayer es falso no es correcto hay protocolos hay formas de actuación y están establecidos por la ley después está en el conocimiento o en la dedicación que cada policía le dé a este tema porque seguramente como ocurre en todos los ámbitos hay policías que van a cumplir las 8 horas para ganarse el sueldo y hay policías que van a cumplir su tarea policial claro o sea debe haber de todo como ocurre en todos los ámbitos en todos los ámbitos exactamente finalmente un aspecto que no no me parece que sea menor en todo esto tiene que ver con con el descontento que hay en esferas policiales con con la gestión ministerial es decir las policías no se sienten respetados esto no es una cuestión menor y fíjate alguien me decía el ministerio hay una ley que prohíbe que los funcionarios policiales reciban dadivas regalos o lo que sea en los procedimientos ¿no? este fin de semana nos enteramos que la joyería asaltada de Conrad le regaló 80 relojes de subido valor o sea son de los más baratos que tenían ellos pero son relojes que ningún policía se podía comprar porque valen 15.000 mangos este le regaló 80 relojes a los policías que participaron y además un automóvil para este el grupo de investigaciones del distrito 2 de Maldonado ¿no? uno la primera la primera reacción es que bien ¿no? la primera reacción que tuvo todo el mundo que bárbaro bueno después te ponés a pensar este cuando alguien me decía bueno el propio vocero de la jefatura de Maldonado dijo que eso era habitual es decir recibir regalos de empresarios o de personas este que fueron asaltadas y su delito fue resuelto digamos el hecho ¿no? es una forma de agradecimiento pero hay que recordar que está prohibido por ley recibir eso entonces si el Ministerio Interior no dijo nada y da vuelta a la cara en una circunstancia si en otra es extremadamente duro ¿cómo poner límite a esta historia? ¿cómo sancionar a un policía que de repente este no sé el pijero que cuida le regala una pizza se lleva para la casa y lo cazan con eso y creen que es una coima claro y por otro lado se acepta como un hecho normal esta otra situación con los delojes sí, sí tú nos podrías decir bueno está bien los policías se lo merecen hicieron un buen laburo yo que sé todo lo que vos quieras pero hay normas que cumplir ese es el otro tema y entonces ¿cuál era la relación que hacían? y bueno imaginate me dijo un policía que mañana esos funcionarios serán llamados al mismo tiempo por un hecho delictivo en la joyería esa o en la pizzería de esquina ¿dónde van a ir primero? claro totalmente es razonable ¿no? sí, sí son cosas que no se puede descartar a la hora de analizar son cosas que no se pueden descartar son cosas que van generando situaciones de injusticia son cosas que no nos debemos acostumbrar a aceptar por más que parezcan bien porque a veces tienen la fachada de bien uno podría decir los policías se estuvieron bien es un reconocimiento bárbaro estamos de acuerdo una cosa es que le den una plaqueta otra cosa es que le regalen casi más de 50 mil dólares te sumo Carlitos que Roberto Sabiano que ha estudiado mucho el tema de la mafia y que ha estado en México creo que todavía sigue en México escribió hace poco 000 libro dedicado a estudiar México que dice que hay que mirarlo porque es el primer narcoestado del mundo y esto es algo que se exporta y ya en los primeros tramos del libro se habla de una especie de viejo capo mafia que le deja enseñanzas a un joven entre las que le dice todos quieren tres cosas poder sexo y dinero hasta el juez cuando condena a los malos y también los políticos que quieren dinero sexo y poder pero lo quieren obtener mostrándose indispensables defensores del orden o de los pobres o de quien sabe que otra cosa y dice Roberto Sabiano por primera vez los capos italianos los últimos calvinistas de occidente estarían adiestrando a las nuevas generaciones de mexicanos y latinoamericanos la burguesía criminal nacida del narcotráfico la quinta más feroz y codillosa del mundo una mezcla dispuesta a controlar los mercados a dictar la ley en las finanzas a dominar las inversiones extractores de dinero constructores de riqueza y hay que sumarle a esto estaba leyendo un artículo de Alconada Amón aparecido en La Nación que él pudo entrevistar a Marcelo Odebrecht que le explicaba a Odebrecht cómo es que hacen y le decía coimas aportes gestos de buena voluntad sobres y cuando digo a todos es a todos gobernadores intendentes periodistas presidentes mil, cinco mil diez mil dólares para políticos para periodistas y se preguntaba a Odebrecht estarán dispuestos los ciudadanos argentinos a ver cómo operan las empresas y los políticos en sus países y me acuerdo también aquí y con esto cierro de aquel artículo de Debrie el francés del año 2000 titulado sugerentemente gobiernos mafias y transnacionales y te sumo un dato más en la última votación de la ley de prevención del lavado de activos el partido colorado y el sector del partido nacional el Luis Lacalle Pou no votaron el proyecto de ley de prevención del lavado de activos voy a contar una cosa que esta mañana me dijo en un minuto por favor Carlos un oficial de policía un hombre muy interesante me dijo que había tenido él en su momento conversaciones con militantes del MLN interesado en por qué el MLN se había ocupado por la policía primero la policía y no el ejército porque en realidad recordemos que en sus primeras acciones el MLN había enfocado su actividad hacia la policía hacia el ejército la respuesta ¿cuál fue? la respuesta fue el asunto es que nos ocupamos los policías porque los policías pasan frío los soldados no pasan frío están en el cuartel siempre es un dato de la realidad bien Carlitos lo hacemos mañana te mando un abrazo un abrazo grande un saludo grande a todos hasta mañana rompecabezas lo que está pasando